Y para ser precisos en cuanto a esto último, Lagarto, porque desde bien temprano circuló la información de que en este local, en este pub, que está justamente en esta esquina de Cañada y San Juan, hubo un hecho en el cual en principio se dijo que eran jugadores de básquet de la selección de los Estados Unidos. Tenemos que corregir esta información y hacer referencia a que estuvieron solamente involucrados jugadores de la selección de México, de básquetbol también, que participaron durante el fin de semana aquí en Córdoba en el Orfeo, en el American Cup, que se desarrolló justamente en nuestra ciudad. Vinieron a festejar el tercer puesto y fue allí cuando tres jugadores terminaron involucrados en una trifulca, aparentemente con un patovica de este local comercial. ¿Qué habría ocurrido? Y la verdad que no se sabe, hubo una discusión, hubo vasos rotos, botellas rotas, mesas por el piso. Los policías que estaban por la zona se llevaron aprehendidos a tres jugadores, perdón, a un jugador junto al propietario de este local comercial, Lagarto. Fueron hasta la unidad judicial número 3 de calle Santa Rosa, aquí muy próximo, pero ninguno de los dos quiso efectuar la denuncia contra la otra persona. Por lo tanto, todo quedó en un arreglo personal. Aparentemente, la delegación de México se habría hecho cargo de los daños y los costos que seguramente van a insumir la reparación o la reposición de los vasos rotos y las botellas y demás. Por lo tanto, todo ha quedado en una pelea nocturna en un pub en el cual había otras personas, ciudadanos, vecinos de la ciudad de Córdoba que estaban pasando la noche y que terminaron siendo protagonistas, al menos testigos, de lo que ocurrió entre tres jugadores mexicanos, el patovica y el propietario de este local comercial. Solamente, les decía, un jugador de 32 años, Gallego Hernández, fue, digamos, el principal protagonista de este combate dentro de un local comercial. Descartamos, por supuesto, esta información primera que hacía referencia a que eran jugadores estadounidenses. Incluso se llegó a mencionar que había jugadores argentinos. Nada de eso, Lagarto. Solo mexicanos.